El Sky Tower, el símbolo de Oakland. Es el edificio más alto de todo el hemisferio sur. ¿Del mundo? Sí, sí. Mide 328 metros y es un edificio de telecomunicaciones. Da la señal de televisión, de radio. En la torre tienes un restaurante giratorio que da una vuelta cada hora. Aquí se inventó el bungee jumping, lo que llamaríamos el puenting. Sí, se tiraron por primera vez de un puente de la isla sur y desde entonces esto se practica en todo el país. ¿Pero que se tiran desde este edificio? Pues desde la torre también se tiran, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿Y la gente para qué se tira? Pues, no sé, un subidón de adrenalina. Vamos a subir al piso 51 y ya verás a qué velocidad sube el ascensor. Se te van a tapanar los oídos. Pero fíjate que pasa de la 7 a la 45, eso me encanta, ¿eh? De 20, 21, 24. ¿No notas que se te taponan los oídos? Sí, total. ¡Qué pasada! Tenemos Oakland a nuestros pies. Estamos a 186 metros del suelo y podemos ver todo Oakland. Podemos ver hasta un radio de 86 kilómetros. ¿Qué pasada del sitio que viste? Allí al fondo tenemos Rangitoto, que es el volcán más joven de Nueva Zelanda. Tan solo tiene 600 años y surgió de una erupción volcánica. Todo esto es Oakland, que es la ciudad más poblada de Nueva Zelanda. Tiene un tercio de toda la población de Nueva Zelanda. Y aunque no es la capital, realmente es la capital financiera, porque todos los negocios, empresas, se reúnen aquí en Oakland. Oakland es la única ciudad del mundo que tiene dos puertos que dan a dos mares diferentes. Este es el Océano Pacífico y al otro lado está el Mar de Tasmania. Esto que estás viendo, Miguel, es el Golfo de Hauraki. Tiene muchísimas islas. Esto todavía forma parte de Oakland. Es una península. En los años 60 construyeron el puente del Harbour Bridge, que es el puente que tenemos enfrente. Y desde entonces el tráfico fue mucho mejor. Y muchas empresas empezaron a moverse al North Shore. Y desde entonces mucha más gente empezó a mudarse al otro lado de la península. Es una ciudad muy cara. Una de las más caras del mundo, la verdad. ¿Cuánto puede costar un pisito de estos aquí en el puerto? Dos dormitorios, 700 dólares a la semana, lo que es el equivalente a... ¿Pastos mil euros al mes? Sí. Madre mía. Oakland tiene 48 conos volcánicos. ¿Hay volcanes alrededor de la ciudad? Sí, sí. Básicamente está creada de volcanes. Esa colina que ves al fondo es un volcán. Era llamada la doncella de los tiempos tendientes. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los maoris, les encantaba estar aquí porque desde arriba de las colinas podían ver si llegaba algún colono que pudiera invadirles. Ah, ¿y esto también es volcán? O sea, de enfrente. Sí, sí. De hecho aquí las casas tienes un seguro que te cubre contra terremotos, erupciones volcánicas, cosas impensables en Europa. ¿Tú has vivido algo de todo eso? Sí, la verdad es que sí. Viví un terremoto en Crycharge con una amiga. La noche de Navidad nos acostamos y sobre las dos y media de la mañana yo pensé que alguien estaba saltando en mi cama porque noté todo temblando y cuando me di cuenta que estábamos teniendo un terremoto casi me dio un infarto. Entonces llamé a mi amiga y las dos tuvimos que evacuar el edificio. Pero no os pasó nada. Pero no pasó nada. Y ya después, el 22 de febrero del 2011, es cuando sufrieron ese terremoto tan grande en el que tristemente fallecieron 185 personas. Estamos en la línea del fuego del Pacífico. Es donde se encuentran dos placas tectónicas, la placa austral y la placa pacífica. Entonces el choque de esas dos placas genera muchísima actividad sísmica. ¡Ale, Taiwán! 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 ¡Han dicho lo que han querido! ¡Ale, Taiwán! ¡Ale, Taiwán! ¡Ale, Taiwán! Lo mejor de la torre es este restaurante giratorio. ¿Qué dices? Si te sientas a cenar, tardas una hora en dar la vuelta completa al todo el restaurante. Es que de verdad se están moviendo, si dejo aquí el bolso, posiblemente en unos minutillos ya lo habré perdido de vista. ¿Cuánto cuesta cenar aquí, más o menos? Para dos personas puede costar unos 70 euros, y bueno, voy a coger mi bolso, Miguel, bueno, ya se me ha ido, ya me tengo que dar un paseo. Pero sin duda, lo más famoso es este otro sitio, donde está el skywalk y el skyjump. ¿Qué es eso? Pues eso es que te puedes tirar desde lo alto de la torre al vacío. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Este salto es el salto más alto de toda Nueva Zelanda, son 192 metros. Fátima, tendrías que tirarte, ¿no? Por madrileños, por el mundo, se hace lo que haga falta. Venga, pues hala. No, me está preguntando si tengo algún tipo de problema de salud, la quinta firma que tengo que poner ya. Has firmado 50 papeles ya. ¡Mamá, muchos besos! Oh, my God, está súper alto, estamos a 192 metros de altura, lo que hay que hacer por madrileños es por el mundo. ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Ay! ¡Venga, Fátima, ahí va mi madrileña! ¡Qué valiente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Pátima! ¡Más mío! Baja es un poquito mareada, ¿no? Estoy muy mareada, Miguel. Se me tiempa todo, la verdad. ¡Pobrecita, pobrecita! Tengo un subidón de adrenalina que no sabe nadie.